Es curioso, hay videojuegos que saben crear una atmósfera especial y este es uno de ellos, The Wild at Heart. Por cierto, aunque se llame igual, no te confundas con la película de Nicolas Cage. Hola muy buenas mi nombre es Verdu y hoy analizamos The Wild at Heart como siempre y sin spoilers aquí en X y Z Reviews. De la historia solo te diré que es bastante más profunda de lo que parece a simple vista. Wake es un chico de 12 años que pasa la mayoría del tiempo solo en su cuarto, escapando así de las complicaciones de su vida cotidiana. Él y su mejor amiga Kirby deciden salir al bosque huyendo de su infancia, encontrando así un mundo totalmente nuevo para ellos. Con un simple botón podemos cambiar entre ambos personajes, algo que da mucho juego a la hora de resolver los rompecabezas. En The Wild at Heart no solo manejas a Wake y Kirby, también controlas a estas criaturas llamadas Adalingos. Estos mágicos seres te ayudarán con todo tipo de tareas, desde construir un puente hasta pelear con los enemigos. Una de las mejores cosas que tiene el juego es la gestión de estos aliados. Se pueden perder, morir, puedes crearlos, pueden ayudarte a desbloquear caminos, ah, e incluso pueden ayudarte a llevar ítems cuando te quedes sin espacio en tu inventario. Ah, que mola, eh. Por si fuera poco, hay varios tipos de Adalingos diferentes, cada uno de ellos con sus fortalezas y debilidades. Esto ya lo hemos visto en otros videojuegos, como por ejemplo en Overlord, que no se lo pasaba en grande manejando a nuestra banda de esbirros. Y como no, el próximo y esperado, Kenna Bridge of Spirits, parece que hace exactamente lo mismo, pero en un entorno 3D. Además de los puzles, la acción y la aventura, el título usa también el crafteo, que aunque no es extremadamente profundo como en otros juegos, es suficiente para animarte a recoger toda la chatarra del bosque, una muy buena forma de recompensar a aquellos que dediquen su tiempo a gestionar bien el inventario. ¿Que cómo se recoge toda esa basura? Con una herramienta bautizada como el cazar ráfagas. Vamos, una aspiradora. Aspirar hasta el último rincón de cada escenario es satisfactorio, sobre todo en los primeros compases del juego. Lo bueno de The Wild at Heart es que esto no va solo de resolver puzles, hay mecánicas activas que están muy logradas y que no solo dan variedad, sino que además divierten. Por si todo esto fuera poco, también tiene un pequeño componente rolero, con el que puedes mejorar la vida de tu personaje, aumentar las ranuras del inventario o incluso la cantidad de aliados que puedes manejar. Parece que este juego toca todos los géneros, acción, aventura, puzles, rolcrafteo, exploración... Normalmente esto no suele salir bien, pero hay que reconocer que aquí está muy bien balanceado para que el juego no flojee en ninguna de sus facetas. Seguro que ya te has fijado, porque a la vista está una muy bonita estética 2D y un apartado sonoro bastante pulido, algo poco común en estos títulos independientes. En definitiva The Wild at Heart me ha gustado mucho, y es que cuando las cosas se hacen bien, se nota. Ahora mismo está incluido en el Game Pass, así que mi consejo es que aunque no te convenza demasiado, le des una oportunidad. Te aseguro que te sorprenderá. Pues hasta aquí el análisis, yo he tardado unas 19 horas en pasarme el juego por completo, pero bueno, yo dedico mucho tiempo en preparar el material para el análisis de la review, así que probablemente tú te lo puedas pasar en unas 15-16 horas, dependiendo de lo fácil o difícil que te sean los puzles. Nada más, si te ha gustado recuerda dejarme un like, suscribirte y seguirme en Twitch. Así que nada, un abrazo, hasta pronto.